¿Qué es lo que se necesita para debatir y hacer integración? ¿Qué es lo que se necesita para debatir y hacer integración? ¿Qué es lo que se necesita para debatir y hacer integración? Por otro lado, en cuanto a la convergencia, este es el momento para pensar en la convergencia de estos mecanismos regionales de integración y hay que atreverse a soñar. Si acá no hay esquemas cerrados, hay que romper todos los paradigmas. Y este es un buen ejemplo de cómo puede Alianza del Pacífico y Mercosur cada vez estrechar más sus vínculos y fortalecerse. No son mecanismos perfectos, pero tienen todo el potencial para crecer y fortificarse. Y eso requiere indudablemente de varios elementos. Por un lado, de voluntad política. Por otro lado, de pensar en el concepto de geometría variable. Hay que ir a diferentes ritmos. Hay que pensar en los otros. No mirarse a sí mismos, pensar en los otros siempre. Hay que tener instituciones. Hay que tener los equipos técnicos que permitan hacer esto realidad. Y sobre todo, tener un sector privado que cumpla su rol. Y la integración, acá es muy importante, la integración se hace de abajo hacia arriba. Si no es por el sector privado, por las empresas, podemos tener esquemas, conceptos muy bonitos, pero no funcionan. Y son los empresarios los que nos van a ayudar a que esto al final del día funcione. Y por último, un poco retomando tal vez lo que mencionaba Félix, el contexto internacional actual es el contexto propicio para que América Latina se una. Para que América Latina vea el mercado en su conjunto y pueda ir de la mano hacia otros mercados hacia afuera. Pueda ir a través de sus multilatinas, a las cadenas de valor, en donde se genere indudablemente empleos, crecimiento, divisas, innovación. Es decir, mientras otros están pensando en el Brexit, América Latina está pensando, yo lo llamaría en América Latina IN, de integrarse, invertir, innovar. Ese es el momento de América Latina. Y por último, que es algo muy importante y que viene en camino para Argentina, es la reunión de la OMC. Y es el momento en donde América Latina tiene que hacer valer el rol del multilateralismo. Y acá siempre está la disputa entre los rule makers y los rule takers. Y como América Latina es preferible ser parte de los rule makers y que no nos impongan las reglas de juego. Y hay una voz y un conjunto de países con la suficiente solidez para poder jugar ese rol en el contexto actual. Muchas gracias. 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 Gracias.